Así que Frances nunca salió con el Dr. Guapo. No, falsa alarma. Pero de que le gusta, le gusta. Pero no le vayas a contar que yo te dije, ¿ah? Lucifer. Tranquila, jefa. Sí, ella misma me lo contó todo. ¿Así? Claro. ¿No ves que somos confidentes desde la cana? Ah, de verdad que estaba en el mismo cuarto, ¿no? Sí. Bueno, en esa época como que estaba un poco gordita, ¿no? No, en cambio, ahora pues ya me manejo mi cuerpazo. ¿Verdad, no? Sí, qué bien que estés mejor. Hola, hola. ¿Qué tal? Ahí va, Robert. ¿Cómo están? Nuestra socia favorita. Qué contento los veo. Bueno, tenemos motivos. La vida no sonríe. Ah, vaya. Pasan y me cuentan entonces. Bueno, permiso. Sí, ya. Uf, qué desperdicio. Bien, entonces nuestra siguiente reunión la próxima semana, ¿les parece? No, no, imposible. Nos vamos a Cancún. A Cancún, qué rico. ¿Negocios a placer? Bueno, digamos que un poco de ambos. Más de los segundos. ¿Verdad que en Cancún ya hay matrimonio? No, no, no. Lo hice por Robert y por mí. No, 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 no. Con Robert solo somos amigos. Y socios. Ay, ¿verdad? Lo olvidé. Bueno, igualmente nosotros, cada uno de nosotros en realidad tiene otra persona especial. Ay, qué bacán. Y se van los cuatro. ¿Y no te imaginas quiénes son? Robert. Ah, Iván. Iván se va a enterar. Iván, por favor, yo soy open mind. No juzgo a nadie por su opción. Bueno, nos vamos con Pepe y Tito. ¿Se van con Pepe y Tito a Cancún? Sí. No sé si estamos hablando de las mismas personas. Pepe González y Tito Lara. Ahora juegan para nuestro equipo de fulbito. ¿Ah, sí? ¿Me están hablando en serio? Sí. Además, Pepe y Tito están a punto de hacernos campeonar. Y no sabes qué bien que juegan, ¿eh? Por eso hemos decidido premiarlos con un viaje a Cancún. Bueno, en realidad es un gustito que queremos darnos también. Oye, perdón, si te molesta, lo dejamos ahí. Yo no, yo no voy a molestarme para nada como voy a molestarme. No, entre Pepe y yo no pasa nada. Es solamente que me sorprende. Eso, eso, me sorprende. Eso es lo que pasa. ¿Segura? Completamente, completamente. Yo, ellos ya están bien grandecitos para saber qué es lo que hacen. Y si ahora pues juegan para su equipo, pues bien por ellos. Eso es lo que nos gusta de ti, Rafaela. Eres tan open mind. Sí. Sí, pues ahora me queda solamente desearles buen viaje. Y que la pasen espectacular con Pepe y Tito. De eso no tengas la menor duda. Y bien volvamos de nuestro viaje, nos juntamos, ¿te parece? Perfecto. Apenas regresen, me avisan, ¿ok? Muchas gracias. ¿Nos acompaña la puerta? Gracias. Gracias. Buen viaje. Que se diviertan, ¿eh? Chao. 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 ¿Se van de viaje? Sí, sí, eso es lo que escuché. Pero no sabes con quién se van. ¿Con Pepe? ¡Y Tito! La angustia me está matando. Lucifer, solo hay una manera de saber si Tito es o no es. ¿Aló, Tito? ¿Aló, Lucy? ¿Vales de consumo, dices? No sé si deba. Compadre, ¿qué dices? Tú sabes en qué termina eso, compadre, ¿ah? Pero, compadre, un par de panes con chicharrón no me caería mal. Prometo no tomar. ¡Ah, ya tú! Ya. ¿Aló, Lucy? Atraco. Ya, en media hora nos vemos. Chao, Lucy. Qué raro. Qué raro que no venga Carlos. Él siempre llega a esta hora. Aló, Carlos. Hola. Pensé que venías para conversar. Lo siento, Charo. Ya no hay nada de qué hablar. ¿Eso te dijo? Sí, Tere. Si yo fuera tu chica, en este mismo instante voy y lo busco y le pido una explicación. Disculpe, señorita. Estoy buscando al doctor Cabrera. ¿Sería tan amable de pasarle la voz? Lo siento, señora, pero el doctor Cabrera no está. Permiso. Qué extraño. Él me dijo que tenía que venir a atender una emergencia. Allí hay otra enfermera. Le voy a preguntar. Señorita, disculpe. ¿Ha visto al doctor Cabrera? Es usted la señora Charo, ¿no? Sí. No. El doctor no está. Pero, disculpe. Qué raro. Bueno, a lo mejor ha salido a ver a algún paciente. Finalmente no tengo nada que hacer, así que voy a esperar. Marc wassace. Hasta la mañana. No. 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 ¡Gracias!